Ya he llegado al Trivandrum, desde la playa de Colaban hasta aquí. En Tuk Tuk son unos 300 rupias. Y allí hay Tuk Tuk y aquí también. Para ir he ido en Uber, pero bueno, igual la próxima vez voy en Tuk Tuk. Son aproximadamente unos 30 minutos de trayecto. Tampoco es tanto, o al menos. Ahora me quedan un par de horitas, más o menos, hasta que tenga que salir hacia el aeropuerto y voy a ver lo que pueda. Lo que tiene vagar sin rumbo es que te puedes parar en los sitios, hablar con la gente y ver un poquito lo que te vas encontrando. Aquí detrás de mí hay una pequeña tienda que se dedican básicamente a vender flores, pero simplemente lo que es la flor. Y es para hacer decoraciones en los templos y para ponerlo como donaciones a los dioses. Este paseo está resultando una lucha cuerpo a cuerpo contra el calor, ¿eh? Me estoy asfixiando. O sea, se me caen las gotas de sudor al suelo. ¡Qué calor, por Dios! Me he parado en una bakery, a tomarme un seguito de piña y a ver si me reconozco de arsteca. Lo único que hace es que es muy fuerte. La gente vence el calor sentándose en la sombra en los parques. Pero es que si no, es que no se puede, ¿eh? Parece que aquí en Trivan Room todos los caminos llevan a este templo, porque sin quererlo he acabado aquí. Así que desde aquí voy a despedir el vídeo de hoy. Y nada, muchas gracias a los que me habéis estado siguiendo. Y mañana ya toca trabajar. Así que volveremos hoy en avión a coche. Y nada, al Tajo. Venga, no os canséis. Venga, no os canséis. Venga, no os canséis. Venga, no os canséis. Gracias por ver el video.